Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con el piloto Fernando Alonso porque Fernando Alonso probará su auto de la IndyCar para abril y bueno, en enero llegarán los autos del equipo de walking y el 24 de abril se celebrará el test abierto para los equipos de la IndyCar y bueno, recordemos que McLaren va a competir con motores Chevrolet a partir de la temporada 2019 de la IndyCar y bueno, espero que con eso Fernando Alonso y McLaren puedan ganar las 500 millas de Indianapolis y bueno, espero que también sea campeón Fernando Alonso en la IndyCar y bueno, le deseo la mejor suerte a Alonso y a McLaren en su etapa en la IndyCar y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao